Yo no estoy acusado de nada, yo soy inocente de todo y jamás se me ha tildado de acosador, de fresco, de algo parecido. No conozco a la gente que está hoy en cuestión, salvo a Mario Kreuzberg, con quien tampoco he tenido una relación muy profunda, no me gusta que esto pase, creo que es denigrante, creo que los acosadores son gente muy cobarde, que se quiere muy poco a sí misma, que se tiene muy poca confianza, como pausar el poder para conquistar a una mujer, que triste, y hacerlo peor, actuar a la fuerza en lo más desmigrante que puede existir. Es casi como una tortura en dictadura. No, no me gusta, no me gusta, pero esperemos que la justicia hable.